Notimex y el gobierno logran acuerdo en el conflicto de huelga que mantiene el sindicato desde el 21 de febrero de 2020. Así lo dio a conocer la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde, quien expresa su compromiso con la protección y el respeto a los derechos individuales y colectivos de las y los trabajadores. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, prevé visitar México, Ecuador y Colombia para tratar de convencer a la gente de no pedir asilo en su ciudad, la cual, afirma, está al límite de su capacidad, con los cerca de 120.000 migrantes que han arribado a la Gran Manzana en el último año. Antonio Turco Mohamed recibe sanción por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol por acusar a la América de supuestamente amañar su triunfo sobre los Pumas en la apertura 2023 de la Liga MX. Gloria Trevi informa que compareció ante la FGR y pagará cualquier adeudo fiscal pendiente que tenga, aunque afirma tener saldo a favor en el SAT, lo anterior tras revelarse a una denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero.